Aquí, en el Juan Valdés, en el primer piso del Centro Comercial Calima, y tomándome un cafecito americano con un budín de coco. Esperando a entrar al cine a ver la película Blade Runner 2049, de nuevo porque me gustó bastante. Tengo todavía una media hora que matar. Bueno, adiós. A eso, lunes de octubre 16 de 2017.